Llevamos adelante un operativo de procuración de órganos y tejidos que duró aproximadamente 30 horas con una donante de sexo femenino del hospital municipal, doctor Leonidas Lucero. Bueno, finalizamos el procedimiento hoy a eso de las 11 de la mañana, aproximadamente 10 y media a 11 de la mañana, con las últimas cosas que quedaban. Gracias a él, por el momento, sabemos que se va a trasplantar a una persona de sexo masculino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 41 años de edad, en emergencia cardíaca. Se van a trasplantar una chica de 46 de la provincia de Buenos Aires, de hígado, y un varón de 32, también de la provincia de Buenos Aires, de riñón y páncreas en bloque. Y queda distribuir, que eso está distribuyéndose ahora, el riñón remanente y las córneas que van a banco de tejidos y finalmente se distribuyen en 6 o 7 días del proceso de evaluación. Nosotros veníamos trabajando mucho, como dijimos ese día que vino el doctor, veníamos con mucho trabajo, pero con escasez de donantes. No podíamos generar donantes por distintas causas, ajenas al sistema de procuración, digamos, de los propios fallecidos. Y bueno, cambió la situación en el día de ayer. Afortunadamente podemos transformar el fallecimiento de una persona en algo diferente para las otras personas que están en lista de espera. ¿Por qué no hay un tiempo máximo que un profesional puede estar activo en un proceso que dura tantas horas? No, en medicina no hay. Sabemos que los médicos trabajan 24 a 36 horas. Yo ayer, sin ánimos de victimizarme, no desayuné en el día de ayer y llegué a mi casa a hacer la cena a las 22 horas. Mis compañeros que siguieron trabajando, hoy están de guardia, yo estoy de guardia en otro lado. Así es, y lo que lleva, lo que demande. Hay que tratar de cumplir la tarea. Nosotros tenemos la suerte de jactarnos de más de un 80% de donantes multiorgánicos, con lo cual, más allá de los tiempos, la verdad que el equipo se comporta y responde bien en el mantenimiento de los órganos para que puedan ser implantados en otra persona. Nosotros, en primera instancia, queremos que las personas no fallezcan. Somos médicos y trabajamos en terapias intensivas y en hospitales con la intención de que la persona se reponga a lo que le sucede. Pero sucede que hay veces que la muerte se presenta y es inevitable eso. Y tenemos que tratar de trabajar para cambiar esa realidad en lo que se puede. Cambiar la realidad es tratar de convertirlos en donantes. Y si no podemos convertirlos en donantes, es acompañar a la familia en todo lo que se puede para que puedan entender y sobrellevar la situación. Sí, es la parte más álgida, digo, y es el inicio de todo esto que ustedes están hablando hoy acá con nosotros. Doctor, ¿en este caso pudieron extraer, por ejemplo, córneas, hueso, piel, algún otro? Miel y huesos no hubo equipos. No tenemos logística en Bahía. Si bien estamos tratando de que haya logística para huesos, todavía no lo tenemos. El hospital municipal es uno de los futuros bancos de huesos. Pero estamos en tratativas. Pero no tenemos logística y no hubo equipo que viajar a Bahía Blanca para poder hacer la evaluación de piel y huesos.